En el marco del sexagésimo aniversario de la Convención Internacional de Protección al Refugiado, el Congreso Nacional realizó un seminario al que asistieron diferentes personalidades del mundo político, social y entidades relacionadas con los derechos humanos. En la oportunidad, el vicepresidente del Senado, Juan Pablo Letelier, y el titular de la Comisión de Derechos Humanos, Mariano Ruiz Esquide, intervinieron en mencionado certamen. Sebastián Medina tiene más antecedentes de esta información. El Salón de los Presidentes, ubicado en las dependencias del Senado en Santiago, recibió diversas personalidades del mundo político, social, del cuerpo diplomático y representantes de organizaciones de derechos humanos, para participar del seminario en conmemoración de los 60 años de la Convención Internacional de Protección al Refugiado. Dicho certamen fue organizado por el Congreso Nacional en conjunto con la Universidad Católica Silva Enríquez, el Alto Mando de Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, y la Asociación Latinoamericana para los Derechos Humanos, ALDU. Instancia que contó con el irrestricto apoyo del vicepresidente de la Corporación, senador Juan Pablo Letelier, así como con la presencia del presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara Alta, Mariano Ruiz Esquide. Asimismo, estuvieron presentes personas que durante toda su vida han estado al servicio del resguardo de los derechos de las personas, como Eva Demant, representante de ACNUR, Roberto Cossack, exjefe de la emisión de Chile del Comité Intergubernamental para las Migraciones Europeas, CIME, padre obispo Tomás González y la señora Ángela Geria. Personalidades que una vez realizada la obertura del seminario fueron distinguidas con la medalla Bicentenario del Congreso Nacional, por su compromiso y apoyo en la defensa de los derechos humanos. Asimismo, se realizó un reconocimiento especial al Alto Comisionado de Naciones Unidas por los Refugiados, ACNUR, por su ingente labor humanitaria efectuada en Chile y en la región. Así lo manifestó el vicepresidente del Senado, Juan Pablo Letelier, quien precisó que ser parte de esta conmemoración significa ser testigo de un momento importante para una institución que ha hecho mucho por los refugiados nacionales. Queremos ser parte de un esfuerzo por celebrar o conmemorar lo que fue la Convención Internacional para los Refugiados y que dio el impulso a la creación de ACNUR, una institucionalidad del derecho internacional que surge en la segunda posguerra, en un momento de la ausencia de Estados o una realidad de migraciones humanas masivas con la necesidad consiguiente de encauzar a través del derecho humanitario problemas de reasentamiento, de localización de millones de personas en particular en Europa. Nuestra realidad como país es que en las políticas sistemáticas de la década pasada, cuando se impusieron las dictaduras inspiradas en la doctrina de seguridad nacional y donde se sistematizó violaciones sistemáticas de los derechos humanos, nuestro país tuvo una particularidad, una especificidad, entre otros. Mientras que en Argentina fue sistemático la detención y desaparición forzosa de personas. O en Uruguay, en las detenciones, el aislamiento, la incapacidad o la imposibilidad, perdón, de los familiares de encontrarse. Una de las características muy particulares en nuestro país fue el exilio, fue la experiencia masiva de refugiados y donde como país muchos chilenos y chilenas le deben la vida a lo que fue la actitud solidaria de la comunidad internacional, de embajadores que estuvieron presentes en nuestro país, que acogieron a muchos en sus residencias y evitaron sus detenciones. Y en ese contexto, el alto comisionado de Naciones Unidas para Refugiados jugó una función fundamental. Para la segunda máxima autoridad del Poder Legislativo no existen palabras suficientes para agradecer a las muchas personas que jugaron un papel preponderante para salvar vidas, emitiendo palabras especiales para Ancur. No puedo dejar de agradecer las labores de Acnur y del CIM como uno de los beneficiarios directos de su esfuerzo, como quien vio el trabajo constante en una pequeña oficina, en una pequeña calle en Providencia, en un momento donde se trabajaba en condiciones no siempre fáciles, pero sé cuánta ayuda dieron, cuánta atención y cuánta preocupación hubo y cuánto esfuerzo por respetar la dignidad de la vida de tantos chilenos, de tantos latinoamericanos en la década pasada y que lo siguen haciendo en todo el planeta por el bien de la humanidad. Bienvenido a esta fecha y un reconocimiento muy especial a Acnur con todo lo que han hecho por nosotros. Por su parte, el rector de la Universidad Católica Silva Enríquez, Francisco Javier Gil, sostuvo que la convención es el trabajo que le ha permitido a Acnur reconstruir vidas de refugiados hace 60 años. La convención sobre los estatutos de refugiados es el fundamento normativo internacional sobre el cual se basa el trabajo del acto comisionado y como tal le ha permitido ayudar a millones y millones de personas, hermanos nuestros, desarraigadas a reconstituir sus vidas en los últimos 60 años. Ciertamente también ha contribuido a enfrentar esta problemática en nuestra región y de algún modo también en nuestro país. A lo largo de sus 60 años de vida, Acnur ha desarrollado distintas soluciones para los refugiados dirigidas a conseguir que la ciudadanía del país de reasentamiento o la oportunidad de reubicarse en otros países. La mayoría de los refugiados son ayudados por Acnur para que puedan regresar al país de origen y iniciar allá una nueva vida. Al finalizar su discurso, el rector de mencionado establecimiento educacional anunció la entrega de dos becas para hijos de refugiados presentes en nuestro país. Tras este hecho, comenzó el primer tramo del seminario correspondiente a las ponencias sobre los antecedentes e impacto de la comunidad internacional y en Chile respecto de la Convención Internacional de la Protección al Refugiado, siendo la primera en exponer la señora Eva Demand. En su alocución, la representante de Acnur, junto con agradecer el reconocimiento, se refirió al trabajo que por años ha realizado la Convención. Quisiera agradecer profundamente este reconocimiento que se le ha hecho a la Acnur con la entrega de la medalla Bicentenario del Congreso Nacional. La Convención establece el principio de la no devolución, otra piedra angular de la protección de refugiados, que prohíbe a los estados devolver en cualquier modo a un refugiado a las fronteras donde vive o donde su seguridad corre riesgo. Desde la década de 1950, la naturaleza de los conflictos cambió en gran medida, dando lugar a guerras de descolonización, conflictos internos por motivos políticos, étnicos o religiosos y complejos conflictos territoriales de larga duración a lo largo de todos los continentes. Sin embargo, frente a estos escenarios cambiantes, la interpretación dinámica de la Convención de 1951 y la adopción de su protocolo en 1967 consolidaron su vigencia y efectividad, aún a pesar de que en su concepción originaria estuviera orientada a resolver el problema de los refugiados en Europa producidos por la Segunda Guerra Mundial. Como consecuencia, el ACNUR también debió adaptarse al nuevo contexto y responder en diferentes ocasiones al pedido de los propios estados y de Naciones Unidas para ampliar su mandato, por ejemplo, a personas que habían sido refugiadas y que necesitaban apoyo para repatriarse a sus países de origen o a personas desplazadas internamente en su propio país por los conflictos y las violaciones graves de sus derechos humanos. Pero sus palabras no se quedaron ahí y es que la representante de ACNUR puso a disposición la Agencia de Naciones Unidas para seguir consolidando los derechos humanos. Que un año de conmemoraciones siempre es una oportunidad para hacer balance, mirando el pasado para entender el presente y construir el futuro. Y en ese sentido, una vez más, pongo a la disposición a la Agencia de Refugiados de Naciones Unidas que tengo el honor de representar a nivel regional para continuar avanzando junto con el gobierno y la sociedad de Chile y los demás países de la región en la consolidación de los más altos estándares de protección internacional de las personas refugiadas bajo el espíritu de la Convención de 1951 y su legado a lo largo de estos 60 años. Luego, y tras escuchar atentamente la primera intervención, el senador titular de la Comisión de Derechos Humanos de la Corporación, Mariano Ruiz Esquide, señaló que a pesar de los avances en todas las esferas mundiales, todavía existen en el planeta personas no reconocidas, materia sobre la que hay que trabajar para cambiar. Que a pesar del crecimiento casi cósmico de las comunicaciones, de la relación entre los países y de las declaraciones de las Naciones Unidas, todavía existen ciudadanos de la tierra que no son reconocidos en ninguna parte o que son maltratados, como se ha señalado aquí, cuando llegan a un país ajeno. Es esto que es lo que motivó a las Naciones Unidas a crear la Convención de los Derechos de los Refugiados y la obligación de la Sociedad Universal para reconocerlos en este elemental derecho que es esencial en todo ser humano. Es esto también lo que me hace contentarme porque estamos cumpliendo con la justicia de reconocer a las instituciones y a las personas que desde hace años han trabajado para concretar las decisiones que han tomado los organismos universales. La muestra explicable de defender con fuerza y a todo nivel los derechos humanos que pasa a nuestro país como una obligación constitucional ya que se consideran precisamente dentro de la Constitución una vez que han sido firmados por el gobierno. Y en esta materia Chile todavía tiene ciertas carencias y ciertas formas de no haber y perdóname que lo planteé en esta forma más dura de no haber cumplido con ciertos deberes. Asimismo, el senador de la Democracia Cristiana valoró las distinciones efectuadas con las medallas del Bicentenario del Congreso Nacional pues a su juicio han sido conductores del enraizamiento de las libertades y expresión de este concepto. Han sido conductoras y conductores de este proceso de enraizamiento de los derechos humanos en el mundo entero. Han sido también testimonio vivo de los que luchan por la libertad, la democracia y por ende por los derechos humanos y específicamente en esta ocasión respecto a los derechos de los refugiados. han sido finalmente solo por nombrar algunas de las virtudes practicantes esforzados y sinceros de la esencia más pura del cambio en la sociedad mundial. El reconocimiento de los derechos humanos para todos los seres que pueblan la tierra que nazca bajo cualquier bandera y el respeto, la coordinación y el trabajo en conjunto de los que antes de su propio quehacer luchan por la igualdad, la equidad de nuestra sociedad. Para el director del Departamento de Derechos Humanos del Ministerio de Relaciones Exteriores, Miguel Ángel González, la clave para cumplir con todos los estándares de tratados internacionales en esta materia está en crear una verdadera cultura de derechos humanos. Ese es el gran desafío que tenemos los que estamos en la sala y especialmente quienes tenemos alguna responsabilidad directa con el tema. La cultura de derechos humanos significa, yo creo, algo muy simple y es llevar a cabo, por cada una de las personas en una sociedad, llevar a cabo el principal de los compromisos en materia de derechos humanos que es la igualdad. La igualdad significa, ¿no es cierto?, mirarnos los unos a los otros desde una horizontalidad, es decir, ni hacia arriba ni hacia abajo. La igualdad significa que todos estamos en los mismos planos, que todos tenemos los mismos derechos, las mismas obligaciones y tenemos un deber de solidaridad con el otro y especialmente un deber de solidaridad con la gente que enfrenta vulnerabilidades. Los refugiados son personas que enfrentan vulnerabilidades. Es una actitud de comprensión de los problemas que afectan al otro y un compromiso nuestro de contribuir en la solución a esos problemas. En tanto, otro de los premiados durante esta jornada, Roberto Cossack, ex jefe de Misión de Chile en el Comité Intergubernamental para las Migraciones Europeas, CIME, se refirió a que los reconocimientos debieran extenderse para todas las personas que colaboraron en Chile, salvando vidas y superando sufrimiento de aquellos que por razones políticas o de otro orden tuvieron que salir de sus naciones. Estos reconocimientos que nos han entregado adquieren su verdadera significación si los asociamos con todas las entidades, todas las personas que aquí en Chile y en el exterior se jugaron la vida en muchos casos por ayudar a Chile en las circunstancias que vivía salvando vidas, ahorrando sufrimiento de muchos seres humanos que carecían de todo tipo de protección y cuyos derechos humanos estaban siendo atropellados de una manera siniestra. Al respecto, siento que Claudio González también Gonzalo Taborga de la Comisión Nacional de Derechos Humanos ciertamente representan ese tipo de instituciones que se jugaron en esas circunstancias. Este encuentro de diálogo e intercambio de experiencias sin duda constituye una modalidad apropiada de celebrar el 60 aniversario de la Convención, instrumento fundamental para el reconocimiento universal de los derechos humanos de las personas con necesidad de protección internacional. Mucho hemos aprendido en estas seis décadas mucho es lo que se ha avanzado y múltiples son las buenas y mejores prácticas establecidas en este tiempo. Sin embargo, a pesar de los avances, el balance resulta altamente preocupante. Los refugiados inmigrantes continúan enfrentando serias dificultades debido particularmente a la erosión de sus derechos, lo cual los convierte en una población altamente vulnerable que plantea nuevos riesgos y desafíos en la histórica lucha por la promoción y protección de sus derechos humanos. Luego, y para comenzar con el segundo ciclo de intervenciones sobre la premisa de los antecedentes y desafíos de la aplicación de la Ley de Protección a los Refugiados en Chile, quien fuera el titular del Departamento de Extranjería y Área Jurídica del Ministerio del Interior, Nicolás Torrealba, precisó que ACNUR acompañó constantemente la conformación de esta normativa. ACNUR asesoró al gobierno, nos acompañó y nos ayudó en la redacción del proyecto de ley que finalmente fue presentado en abril del año 2009 y aprobado en marzo del 2010, el 10 de marzo del 2010, precisamente el último día de mandato de la Presidenta Bachelet. y la discusión como podrán observar fue un proyecto de ley que avanzó bastante rápido, o sea, en menos de un año teníamos sancionada una ley y es una ley completa. se establece en principio que se avanza bastante en su reconocimiento formal principios de protección a los refugiados. En la definición de lo que es un refugiado también, a mi juicio, se logró un avance importante ya que fuimos un poco más allá de lo que establece la Convención de Protección a los Refugiados del año 51 y adoptamos la ampliación de esa definición que se estableció en la Declaración de Cartagena del año 84. ¿A qué nos referimos? ¿Cuál es la ampliación que tuvo el concepto del refugiado? Básicamente a poder aplicarse a aquellas situaciones de violencia generalizada que se den en determinados países ya sea a causa de conmociones internas, agresiones externas en definitiva problemas severos de orden público. Y antes de finalizar este seminario los asistentes escucharon la experiencia de vida de una mujer colombiana que tuvo que salir de su país obligada por fuerzas extremistas hecho que la llevó por Ecuador Perú Bolivia y Chile y Chile donde vive actualmente. Nos vimos involucrados en el hecho más triste y preocupante que marcó nuestras vidas que por no acceder a peticiones de determinado grupo armado nos vimos forzados junto con mi hijo y por salvar su vida a dejarlo todo atrás y huir bajo amenazas y hostigamientos que no nos dieron otra opción. Triste en mirar hacia atrás recordar y ver que todo un proyecto de vida se vio truncado y que todo lo logrado hasta ese momento quedaba sin valor. El dejar atrás la familia la casa los amigos las raíces el entorno no es fácil porque huir no significa ir y volver sino simplemente ir y continuar entre llantos y risas han pasado ya siete años y cinco meses y aún recuerdo con nostalgia nuestra llegada a Ecuador desorientados sin saber a dónde ir con quién hablar sin saber siquiera que existía la palabra refugio sin saber que éramos víctimas directas de un conflicto que afectaba a inocentes niños jóvenes adultos y hasta ancianos que luchábamos por sacar adelante nuestras familias fue entonces como un policía nos orienta y nos envía a la oficina de la INUR desconocida para nosotros hasta ese momento y allí comienza nuestra vida como solicitantes de refugio hoy compartiendo esta cultura diferente a la nuestra que nos ha dado la oportunidad de comenzar una nueva vida y más aún cuando se es madre sola sin el apoyo de nadie y con la familia a muchos kilómetros de distancia quiero agradecer a la municipalidad de Santiago por permitirme ingresar al mundo de los emprendedores ya que al salir de mi país no pude traer físicamente mi emprendimiento realizado por más de 15 años pero si pude traer mi experiencia mi conocimiento y mis manos llenas de riqueza laboral para sacar adelante el rubro que desempeño y que aquí me han dado la oportunidad de mejorar de compartir y de aprender nuevas técnicas cabe precisar que los representantes de extranjería y migración de la Secretaría Técnica del Comité de Elegibilidad de Refugiados y del Arzobispo de Santiago también expresaron sus ideas respecto del estado actual de los refugiados y de la historia que por 60 años ha llevado a cabo la Convención Internacional de Protección al Refugiado de la compliance de la compliance o beneficio de la 검ор спрос y que